¿Cuál es el mejor spot o lugar para dormir acá en Auxerre? Yo la verdad es que caigo dormida en cualquier lado, entonces... Pero en el sótano de generales. Sí, ahí casi todo el mundo va a dormir. Y no sé, depende de las escuelas, por ejemplo, la escuela de Biblia es muy tranquila. Entonces, si yo necesito dormir, voy ahí. Como persona que duerme periódicamente aquí, el sótano de generales, si no hay nadie, o abajo de las escaleras de la Carlos Monge. Pero un día descubrí que detrás como de informática, ahí nadie conoce. Pero ya se los estoy pasando, ¿verdad? No me lo quemen, por favor. Yo diría que acá la típica por los bambús, que es como perteneciente a la parte de letras, es muy bueno. También en ciertas partes de Finca 3. Es que la verdad, la verdad, yo podría decir que hay muchos, porque he dormido en otro lado. Pero en ciencias sociales hay unos sillones como un poco escondidos. Son muy cómodos, la verdad. Sí, esos son los mejores. Ahí promete, ahí promete. ¡Bien! ¡Bien! Sí. ¡Bien! ¡Bien!